¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre café comercial y café de especialidad? Bueno, todos sabemos que el café es una bebida muy apreciada en todo el mundo, pero ¿sabías que existen dos tipos principales de granos de café? Así es, comercial y de especialidad. A menudo, la gente piensa que el café comercial es algo común y corriente, mientras que el café de especialidad es algo sofisticado y costoso. Pero no es tan blanco y negro. El mundo del café es diverso y complejo, al igual que la bebida misma. El café comercial y el café de especialidad provienen de diferentes lugares, pasan por diferentes procesos e incluso ofrecen diferentes experiencias de sabor. Y, aunque parezcan mundos separados, ambos son partes esenciales de la misma historia, la historia del café. Así que dejemos de lado nuestros prejuicios y profundicemos en los intrincados detalles de estos dos tipos de café. Estén atentos mientras profundizamos en el mundo del café y descubrimos las distinciones entre café comercial y café de especialidad. Para comprender verdaderamente la diferencia entre estos dos tipos de café, debemos observar tres factores principales, la calidad de los granos, el proceso de producción y el sabor. En primer lugar, hablemos de los frijoles. El café comercial suele utilizar una mezcla de granos de diferentes calidades, centrándose más en la cantidad que en la calidad. Por otro lado, el café de especialidad utiliza granos de alta calidad y de un solo origen. Estos granos se seleccionan cuidadosamente por sus distintos perfiles de sabor y generalmente se cultivan en climas ideales específicos. A continuación, considere el proceso de producción. El café comercial se produce en masa y a menudo requiere maquinaria automatizada y tiempos de tostado más rápidos para satisfacer la gran demanda. Este método puede provocar una pérdida de sabor y complejidad. Sin embargo, el café de especialidad generalmente se produce en lotes más pequeños, con un cuidado meticuloso en cada paso del proceso, desde la cosecha hasta el tostado. Esta atención al detalle ayuda a preservar los sabores únicos de los frijoles. Finalmente, está el sabor. El café comercial tiende a tener un sabor uniforme y predecible. Es confiable, pero también puede resultar bastante insulso. El café de especialidad, por el contrario, ofrece una sinfonía de sabores. Es posible que detectes notas de fruta, especias o incluso chocolate, según los granos y el tostado. Ahora bien, quizás se pregunte por qué el café de especialidad suele costar más. Las razones están aquí, granos de calidad superior, producción cuidadosa y una experiencia de sabor incomparable. Ahora que entendemos las distinciones entre café comercial y de especialidad, podemos tomar decisiones más informadas al comprar nuestra próxima bolsa de granos de café. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido sobre el café comercial y de especialidad? El viaje del grano a la taza es marcadamente diferente para cada uno. La calidad de los granos, el meticuloso proceso de producción y el sabor distintivo del café especial lo distinguen de su contraparte comercial. Le animamos a explorar los ricos y matizados sabores del café de especialidad. La próxima vez que compre café, recuerde estos puntos y elija lo que mejor se adapte a sus papilas gustativas. Gracias por acompañarnos en este viaje cafeinado y estad atentos para obtener más información sobre el café.